Buenos días, buenos días Constanza. Nueva vez llegamos hasta ustedes como siempre para llevarles muchas informaciones a esta hora de la mañana, en este miércoles, día 4 de enero del año 2023. Agradecidos de este gran privilegio que Dios nos ha otorgado, un nuevo día que pone en nuestras manos para que dispongamos de él de la mejor forma posible y que hagamos nuestra mejor obra. Hay las imágenes acostumbradas de cómo amanece Constanza, un cielo totalmente nublado en esta mañanita. Así es que eso nos anuncia que posiblemente habrá lluvias en el día de hoy, pero el experto en meteorología más adelante nos va a informar al respecto. Por el momento agradecer como siempre que nos sigan a través de TV Montaña Canal 10 la imagen de Constanza, además de las otras plataformas como es la cuenta de Facebook, Canal 10, Constanza TVM, Multivisión, gracias a Darlin Paez, Frata TV desde Bávaro y además por Vallenuevo TV. Como siempre pues para nosotros es un gran honor poder llegar hasta ustedes y acompañarles en su amanecer deseando que Dios déjame muchísimas bendiciones sobre todos ustedes, sobre todos nosotros también, ¿por qué no? Y siempre agradecidos, siempre. Esa palabrita de la gratitud es pequeña, pero tiene un gran significado y debe estar presente siempre en nuestras vidas, porque la gratitud es la expresión de las almas en reconocimiento a lo que recibimos en el día a día. Y Dios nos da tantas cosas, nos permite tantas cosas buenas, que más podemos hacer que agradecerles.